En la última década, la telefonía celular ha tenido una gran evolución en nuestro país, pasando de un servicio elitista, en donde sólo era disponible para personas de un alto poder adquisitivo, hacer un servicio de primera necesidad, el cual es ampliamente utilizado y está disponible para cualquier usuario que desee comunicarse rápidamente. Al estar comunicado de manera permanente en cada momento y tener acceso a este tipo de herramientas, son beneficios que la telefonía móvil lleva a los usuarios, como el uso de las redes móviles. En México existen aproximadamente 95.7 millones de líneas móviles que representan un crecimiento de casi el 10% respecto al año anterior, es decir, tienen un crecimiento exponencial contra una caída en el mismo lapso de 3.2 en el número de líneas facturadas en telefonía fija. Hay cuatro de cada cinco mexicanos que cuentan con una línea móvil. Sin embargo, en la opinión de la unidad de inteligencia competitiva, el país deberá esperar hasta el 2014 para alcanzar una mayor penetración. Sobre la manera en que los mexicanos consumen tiempo en su celular, se menciona que el esquema de pago más utilizado es el prepago, 86.6% de las líneas, el restante 14 corresponde a usuarios de contrato. La compañía Telcel es quien lidera el mercado de telefonía móvil en el país. Su más reciente informe indica que cuenta con 68 millones de suscriptores móviles, un incremento de casi el 9% anual. El segundo mayor operador móvil es Movistar, con una participación de mercado del 21.6% y un crecimiento anual del 13% en el número de líneas. Yusacel ocupa el tercer lugar con una participación del 4.7 y en último lugar, en cuanto al término de líneas, se encuentra Nextel con 3.5 millones equivalente a una participación del 3.7%. La telefonía en México, a pesar de ser una necesidad, se ha convertido en un gran problema, ya que en general tiene grandes deficiencias. Sin embargo, las demandas de los usuarios no han sido suficientes para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones. En un país donde la competencia es casi nula, los precios altos y el organismo regulador no cuenta con las facultades para imponer obligaciones a los operadores. No queda más que hacer este tipo de recomendaciones y de exhortos de mejoría de servicios y dejar que el usuario quede a merced de estos grandes consorcios los que son prácticamente víctimas de estos monopolios. En México se ha visto una concentración de las compañías celulares. Solo sobrevivirían, si hubiera competencia, aquellas que ofrezcan las mejores tarifas, las más amplias coberturas y que brinden óptimos servicios de diversa calidad. Lo anterior no es más que la realidad que vive México en materia de prestación de este servicio. Podríamos resumir los servicios en telefonía y en servicio móvil con tres características. Altos, altos precios, caros y baja calidad. Es importante, sí, tomar acciones que nos lleven a la mejora de la calidad y las condiciones de los servicios de telefonía celular, no sólo en particular, sino de manera general. Por eso yo insisto mucho en que es preferible modificar las leyes. Nosotros hemos presentado iniciativas en este sentido porque hoy lo que estamos aprobando es un exhorto y el exhorto normalmente no es atendido por las, ni por el Estado ni por las empresas privadas. Y creo que el Estado mexicano tiene una obligación, el poder legislativo, establecer mecanismos jurídicos que favorezcan el interés público, que ayuden a frenar los abusos e impedir que impere la impunidad ante estas quejas, generando antecedentes que permitan hacer necesaria la vigilancia permanente y eficiente de los concesionarios. Todos hemos sido víctimas de la mala calidad, el mal servicio de los teléfonos. Últimamente, con mayor frecuencia, no hay indemnizaciones, no hay de ninguna manera explicación lógica de los dueños o de los prestadores del servicio y el usuario finalmente se ve reducido a una impotencia frente al mal servicio de las telefónicas. Es impresionante. Todos hemos padecido la mala calidad, las altas tarifas de los servicios públicos y la impunidad con la que se manejen. Vayan un día, algunos de los legisladores, aunque tienen muchos auxiliares y asesores y ustedes no hacen el trabajo cotidiano de otros ciudadanos, pero vayan un día a formarse a Telmex o a cualquier telefónica. Es impresionante, porque la gente que los atiende, aunque son amables, no resuelven nada. En lo personal he padecido esa situación. No puedo cancelar un teléfono, porque si no vas ese día a la hora y casi con notario, automáticamente se renueva el contrato por otros dos años y es imposible moverlos. Es más, les aconsejo de manera seria que nunca enseñen su credencial para diputados y que cuando viajen tampoco muestren su pasaporte oficial. No sirve para nada. Te tratan más mal, te exigen más requisitos. No lo usen, no cometan ese error, se los digo por experiencia de muchos años de legislador. Así es en teléfonos. Es impresionante la impunidad con la que se manejan estas personas.